pero pues ok ahí estamos ¿Lista? Lista. Muy bien Pues bueno nos presentamos para este podcast Living cuarto episodio. Sí, ya es el cuarto. Sí, de hecho. Se van bien rápido y ahorita tal vez fueran, tal vez ya estaríamos en el 12, 13 si no hubiéramos parado pero sí pues nos presentamos. Hola yo soy Melisa o Melisa González o Meli para la raza. Excelente y pues yo Gigo, Iván, Gigoni como quieran decirme ya saben. Nos fue bien, en el anterior hubo muchas preguntas y demás, muchas, les gustó mucho a lo que está viendo, algunos, no todos, estoy viendo que tal vez debo de ponerle el logo ahí de Spotify porque no creen que esté en Spotify. Pero pues ahí está el link, hombre. Con el puro nombre, con el puro nombre, pero sí, sí me han dicho, oye, ¿dónde lo puedo escuchar si no está ahí? Y les digo, ah, pues manda un mensaje y te paso la liga, entonces es como lo he estado haciendo con varios, pero les fue bastante bien al anterior. Qué bueno, qué bueno, que me gustó, era el punto, ¿no? Sí. Pero bueno, seguimos entonces, seguimos aquí bien decididos a continuar. Exactamente. Y creches, justo el tema de hoy, o por ahí vamos a empezar, con las decisiones en general. Toma de decisiones. Toma de decisiones, en qué se basa, en qué nos basamos, si son buenas, si son malas. Es un tema bastante general, pero honestamente, bueno, ¿quién no se ha parado en su cama con ganas de decir, hoy no quiero trabajar? Yo no puedo. Sí, ajá, pero no tienes esa opción, ¿no? Entonces, ¿quieres o no? Toda la vida es un sinfín de decisiones y al final uno nunca sabe cuál es la decisión que nos va a llevar a matarnos. O sea, al final sí es cierto, porque al final es como que... Palabras fuertes, pero sí es cierto, o sea, no sabes cuál te va a llevar. ¿Cuál es la decisión que va a llevarte a tu muerte? Es que para este punto yo creo que no hay siquiera hubo un antes o un después de la decisión, lo que elegiste te lleva al camino final, sea lo que sea, nada más que unos van a ser más cortos que otros o más largos que otros, entonces ese es el punto de cuál te lleva. Todos te llevan en realidad al final. Claro. Pero unos son más largos que otros y unos son más disfrutables que otros y la toma de decisiones ahí es válida. Y es bastante importante porque en base a lo que decides es... No es qué tan largo o qué tan más o menos vas a vivir porque no es cierto, la vida no es así, no es de que uy, si obras bien te va a ir bien y si obras mal te va a ir mal. No siempre pasa. Y creo que es una de las cosas más difíciles que nos cuesta admitir como humanos el que la vida no es justa. Es que le queremos agregar narrativa siempre, queremos agregarle una historia y por eso nos hacemos ideas a veces de que si actúo de esta manera me voy a ir de esta manera y pueda que sí porque toda acción tiene una reacción. Claro. Pero no depende siempre directamente de eso. Bueno, traigo, fíjate, ahorita qué buen punto, qué buen punto. Tengo una idea pero la voy a exponer un poquito más adelante cuando... Yo siento que va a haber un punto que voy a decir aquí queda esta historia. Ok. Digo, tal vez tienes razón cuando dices que toda acción tiene una reacción porque sí es cierto, tal vez toda decisión que tomas va a tener consecuencias. Eso es mega cierto, pero no tiene que ver el que si es buena o mala, si no sé, yo conozco mucha gente que es bien mierda y no es cierto que le va a ir de mierda en la vida. Ah, obviamente. Digo, obviamente tiene sus consecuencias tal vez muy internas y personales y tal vez ni siquiera la pasa bien esa persona, pero no por eso le va mal, ¿sabes? En otros aspectos como no sé, no tengo un ejemplo específico. Algún político. Sí, por ejemplo, algún político, sí. Sí, los políticos tienen mucho historial y no les va a dar mal. Claro, cuando se quiere hacer o se busca justicia, pues sí pasa que les va a llamar, pero con un pago o algo así en este país, pues ya, libres, ¿no? Claro. Ahorita con esa parte de que obras bien te va a ir bien, obras mal te va a ir mal. Se le quiere agregar eso como una... tenemos esa sensación de querer justicia. Sí. Entonces, es esa sensación de querer que si alguien hace mal le vaya mal y si alguien hace bien le vaya bien. Y es donde son emociones que uno se genera y espera ese heroísmo. Hay gente que se cree héroe. Yo creo que por eso hoy en día está habiendo muchos detalles y es bueno que haya una palabra de... tengo que decir las cosas, pero creo que las maneras son las que se están volviendo turbias y por eso está saliéndose todo de contexto en vez de decir, ah, me lo dices, lo acepto y me lo quedo y otros no. Ah, ya, generaciones de cristal y cosas así. Espérate, o sea, hay que buscarle un sentido antes de lo que estaba tratando de decir esta persona para ver por qué me lo dice, pero no todos lo receptan. Igual, si a mí alguien me dice algo, yo trato de buscarle un sentido antes de actuar en base a una emoción y la mayoría son emocionales y terminan haciendo cosas o tomando decisiones en base a lo que les dijeron y eso genera un punto, como lo decíamos ahorita. Hay gente que es bien mierda y no les va mal. Hay gente que no es mierda y le está yendo la chingada, pero oye, ¿cuáles son las causas del alrededor? Sí, creo que tiene mucho que ver como que con la causa y el efecto y al mismo tiempo un poco de suerte, porque sí es cierto que tienen ambas cosas, juegan un papel importante en la vida de todos. Si lo hablamos por aspectos, causa y efecto, pero cuando se trata de personas, ok, tú actúas, tú eres la causa, el efecto es a quién se le hace o le pasa o con qué está pasando, pero también estamos hablando de que puede haber situaciones, no sé, climáticas. Imagínate las decisiones y situaciones de estas fechas por causa de la pandemia. O sea, es algo que es totalmente externo, o sea, no nada más puede ser en dos personas y un lugar, sino ya estamos hablando de otro tipo de situaciones ya de manera globalizada y como a uno les puede ir bien, como a otro les puede ir mal y no sabemos de qué manera, ¿no? Pero al final toda decisión te lleva al mismo camino. Exacto. Aquí lo importante de la decisión, por ejemplo, de quedándonos en la pandemia, las personas que se quedaron sin trabajo, por así decirlo, pueden tomar la decisión de quedarse, quejarse y no hacer nada al respecto y simplemente decir por qué la vida me trata así y por qué, no sé, la mayoría de estas personas simplemente pues no pueden ver como más allá de, o tal vez vienen de algo que ya les pasó tan bien y ya no era la única cosa que tenían mal en su vida y pues no pueden como que tampoco procesarlo, o agarran y dicen, esto no es culpa de nadie, no nada más me está pasando a mí, sino a todo el mundo. Entonces no se lo toman personal y simplemente empiezan a ver qué es lo que tienen a la mano para cambiar o ver qué pueden hacer con lo que tienen. Entonces, y nada más estamos hablando de dos tipos de personas, digo, supongo que puede haber más opciones. Sí. Pero, o sea, aquí estamos hablando de qué tipo de persona querrías ser tú, aquel que se queja y no hace nada o aquel que mejor ve sus posibilidades a pesar de la mala situación y mejor lo ve como una oportunidad de crecimiento y ve qué hacer al respecto, es decir. Hay una historia buenísima que no sé si sea real o no, pero es una reflexioncita, es muy corta, es corta, la verdad es que es corta. No estoy bien, a mí me encantan tus historias. Fíjate, varios me dicen, eh, sigue, sigue aventándote esas como que esas reflexiones cortas y me ayudan mucho, me ayudan a ver cosas diferentes. Yo, bueno, gracias. Están muy buenas, es como un libro de páginas. El juglar me decía a un niño que siempre, porque había ocasiones en las que yo cuando salía del tech de estudiar, pues yo caminaba pues desde el tecnológico hasta mi casa una temporada. Sí. Son 13, 14 kilómetros. Hola, Mar. Y yo llegaba y me sentaba en el parque del niño y siempre llegaba un niño y me decía que yo era el juglar o el cuentacuentos, el juglar o el cuentacuentos. El juglar. Yo me reía, pero ya después me quedé pensando, oye, pues hasta eso, como si me conociera, pues siempre traigo como que una anécdota, una historia o algo que quiero llegar a algún punto. Bueno, con eso de las situaciones, hay una historia que te habla de los, de que Nike, la marca de tenis, quería ampliar su mercado y le encargaron a dos personas que llegaban a África. Entonces llegan los dos, la misma situación, el mismo asunto y cuando llegan está el primero, Mar que dice, no vamos a poder hacer nada. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Aquí nadie usa tenis. Y él pidió regresarse. El otro al día siguiente dice, güey, el mejor negocio del mundo, aquí nadie usa tenis. Misma situación. Exacto. La postura es, es cómo ves o cómo manejas la situación y uno lo vio como campo de oportunidad y el otro dijo, güey, este, este todo está mal. Entonces ese punto de qué persona eres es eso. Hay personas que se victimizan por todo, no buscan una solución, no quieren llegar a algún punto, no quieren, eh, como que, pues son las víctimas, ¿no? Eh, quieren que todas las lluvias les caiga del cielo. Y otros... Eso no pasa. Bueno, a veces, a veces, pero... Sí pasa, sí pasa. Es como que todos los días. Y hay otros que dicen, oye, no, ¿sabes qué? Tengo que moverme yo, si no, me quedo estancado, no voy a hacer nada. Y buscas oportunidades donde tal vez otros nunca vieron. Entonces algunos dicen, no, ¿cómo chingados le hizo ese güey para hacer eso? Pues vio un campo de oportunidad en algo que los demás no querían hacerlo y les daba miedo. Ajá. Entonces, eso de las decisiones, yo lo veo de esa manera, pero no siempre son las mejores, ¿o no? Pues, depende. Fíjate, ahora que dices de lo de quejarse y no hacer nada, estoy muy presente a una persona que también fue muy importante en mi vida que me dijo. Yo solía quejarme mucho de, de, de mi peso, ¿verdad? Y, y de mi figura y cosas así de que no, es que no me gusta y cosas así, ¿no? Cuando estaba chiquitilla, ahora estamos hablando de, ah, pues cuando recién empezó mi problemilla ese que les comentaba el podcast. ¿16 años? Sí, a los 16. Y, él me dijo, oye, pues, ¿de qué te sirve estar te quejando si no estás haciendo nada al respecto? Y me cayó así de que horrible. Sí, él, él. Y yo de, pero no pude decirle nada porque tenía razón. Y fue cuando empecé a hacer ejercicio y fue cuando empecé a cuidarme y cosas así. Y yo de, o sea, te lo juro que esa frase todavía la tengo marcadísima aquí porque tenía toda la razón del mundo. Y me cambió así de que, el switch. Es que, una frase del Dalai Lama, ¿para qué maldecir la oscuridad si puedes prender una luz? O sea, entonces en vez de quejarte, haz algo. Esa es, es clave esa parte, es clave. Y si no puedes hacer nada, entonces ni modo. No está en tu, no está en ti. No está en ti. Y es, es, eso también creo que es muy importante de, de, de abrazar. De que no siempre vas a poder hacer algo y está bien. No tenemos todas las respuestas, no tenemos todas las soluciones. A veces simplemente nos va a tocar estar sentados y esperar o estar sentados y ver cómo pasa. Porque no podemos hacer más que estar ahí o observar o callarnos o qué sé yo, dependiendo de la situación. Lo de, lo de, lo de, lo de, lo de, dije yo lo del libro, pero yo estaba confundiendo porque yo estaba con otro libro que es de speech. O sea, como que cuando vas, cuando te toca dialogar, el que, el manejo, el de las pláticas y eso. Y yo confundí, confundí la, la, la situación. Entonces te, te decía uno de que no digas las cosas directamente porque no sabes cómo lo va a tomar la otra persona. En un, en un diálogo, pues hay tres cosas. Es el, el receptor, emisor, receptor y el mensaje. Entonces, yo creo que es lo que está sucediendo hoy en día y por eso hay muchos problemas, por eso hay mala toma de decisiones, por eso hay muchos, malos mensajes y demás. Algunos lo usan a su favor, por eso hay noticias falsas, quema, digo, casa de brujería, digo, cacería de brujas, de que le echan cosas a las personas para que crean que son culpables y demás. Pero, te digo, ya lo, 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 lo de, lo, lo que estábamos hablando de, de esto, en esas tres cosas el mensaje es importante. Ajá. Y. Ah, sí. Bueno, yo se me fue una idea principal antes de eso, de, lo de, estaba con el mensaje. Ah, bueno, ahorita tal vez me acuerda, no sé, se me fue, se me fue. Va, 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 sí pasa, pasa, no te apures. Entonces, mira, una de las cosas que yo sé que pasa mucho en la toma de decisiones, que influye muchísimo. Ya, 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 no, 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 ahora lo dices porque la voy a olvidar. En esta toma de decisiones, cuando dices algo, salen los malos consejos. Ok. Que es por eso que tienes que tener cuidado con lo que vas a decir y ver, ver cómo va a ir el mensaje para antes de, de, de pronunciarlo. Entonces, como ahorita que, que te dijeron eso, que captaste y dijiste, oye, es que sí, ¿qué estoy haciendo? Eso es demasiado, eso es demasiado válido, es como un buen consejo, un buen mensaje. Definitivamente fue un buen consejo. Y es, es como, y a veces es como que es una zarandeada porque algunos se pueden haber molestado. Sí, fácil. Y no, o sea, también el, el mensaje era claro, el emisor lo dijo de una manera fría, buena, pero al final el mensaje, el receptor va a depender mucho, ¿no? Siempre lo que, lo que te llegue lo vas a receptar como lo esperas, también va a ser tus emociones del momento y todo eso. Estoy completamente de acuerdo, no siempre estamos listos para recibir lo que debemos escuchar, a veces simplemente queremos escuchar lo que, lo que queremos, lo que ya sabemos, o lo que sí, o lo que queremos. De hecho, muchos por eso se alejan, cuando no reciben el mensaje que quieren, mejor se alejan, pierden amistades, se van y, ah, es que. De hecho, así es como uno pierde amistades que no valen la pena, cuando les empiezas a decir cosas que realmente, o sea, sus verdades, o verdades que tú notas, o cuando tratas de así encerarte con ellos o con ellas, es, es cuando empiezas a notar que esas personas no saben tomar, eh, pues, la verdad, por así decirlo, sobre todo cuando, cuando sabes que tú les quieres. Sí. Y que no se los dices como de mala manera, y no saben tomarlo cuando, pues, uno, a mí, a mí, mis amigos me han dicho de cosas, te lo juro que me han dicho de cosas y jamás los he dejado, y justo por eso, pero no los he dejado. Este era el punto, no es por nada, pero este era el punto en el que yo esperaba llegar. ¿Sí? Sí, porque te acuerdas que dije una vez lo de, lo de la fábula de el pollito, la zorra y la vaca, que dije, esta, luego, luego le digo que la reflexión es esta, no todo el que es tu, tu enemigo te saque de la mierda, y no todo el que es tu amigo te eche, eh, perdón, eh, no todo el que, el que es tu amigo, eh, bueno, lo cuento y, y me estoy perdiendo, a lo mejor, y por eso, eh, me estoy revolviendo. Y por eso, traigo, traigo, traigo muchas ideas, y a lo mejor, y por eso me estoy revolviendo, pero, va, la historia, la historia es de que va un día un pollito siendo perseguido por un zorro, en una granja. Ok. Y, y, entonces, eh, pasa por entre todo el establo y todo eso, y cuando pasa por debajo del pollito, de las, de las patas de una, de una vaca, la vaca lo caga. Y yo. Y, entonces, llega el zorro y trata de olerlo y no lo encuentra. Entonces, como no lo encuentra, eh, este se va, pero es el pollito, saca la cabeza del estiércol, y se pío, y donde dice pío, sí, se oye el, eh, el zorro lo saca del estiércol y se lo come. La moraleja es, eh, no, ah, no, es al revés, no todo el que te echa mierda es tu enemigo, y no todo el que te saque de la mierda es tu amigo. Totalmente. Entonces, a veces das consejos. Ay, qué buena Paula. Entonces, a veces das consejos o das, o das opiniones, pero te digo, la manera correcta de decirlo es como que por aparte, oye, te, te quiero decir esto porque yo he notado esto, es mi opinión y me gustaría verte mejor, pero ten cuidado con esto, 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 y si la persona lo toma mal, ah, es que me estás echando mierda, no me estás dejando ser y se enojan. No, aparte, uno lo dice de, de buena forma, no, o sea, de mala, o a veces tal vez lo pueden decir de mala, o porque hay gente que no tiene tacto. También. Para decir las cosas y también es válido a veces si uno se pasa de lanza, pero casi siempre es con el apuro de la otra persona, o sea, de que, que se cuide, ¿no? Sí. Para que mejore, o porque lo ve mal, o porque, qué sé yo. El punto es que no lo haces porque quieres verlo peor, o porque, o porque quieres verle sufriendo más, o qué sé yo, ¿no? O sea, buscas la intención de que mejore. Ándale. O, o, o simplemente es un, mira, a mí esto no me agrada, pero te dejo ser. Sí. O solo dice el comentario, y algunos, si no los tienen en un altar y cosas así, ah, no, no me quiere este güey, no me tiene en un altar, yo me voy. Siempre esperan estar como que con ese, ese punto, ¿no? De, quiero ser yo y si no ahí me hace caso, me voy. O si no me haces caso, te empiezo a echar y cosas así. Sí, yo recuerdo mucho un amigo que, que quiero muchísimo, que estuvo ahí para mí cuando más lo necesité también, que de la nada tomó la decisión de, de tener a un roomie que, la verdad, ese roomie, era alguien que nada más, no, o sea, era una persona que, que nada más se colgaba de él, que nada más le hacía un cañadero en su cuarto, en su casa más bien. O sea, que, como que nada más le estaba chupando ahí la energía, ¿no? O sea, era alguien que no valía la pena tener, pues. Aparte convirtió su casa como en un lugar así para meter a un chorro de gente cuando él no estaba porque mi amigo se iba a trabajar o cosas así, o sea, el vato no tenía ni trabajo, ni estudiaba, ni nada, y creo que hasta ahí lo mantenía una señora. O sea, así, así de intenso estaba. Y bueno, yo, yo quiero mucho esta camarada y yo recuerdo que antes de que aceptara a esta persona, le llegué y le dije de que, oye, pues, o sea, antes era de que su casa, pues, donde íbamos y veíamos series, o ahí iba y me desahogaba, o él se desahogaba y estábamos cotorreando bien padre. Y un ambiente de que, bien chido, pero luego llegó a este punto en el que llegaba y a veces no estaba él y nada más estaba el otro y ya había un chorro de gente. Y yo de, ah, no me, no me agrada, bueno, ya me voy. Ajá, sí, sí, sí. De que, y bueno, ya no me gustó nada el ambiente y le dije a mi camarada en buen plan, le dije, oye, no me está gustando nada el lugar y no, y me disculpas muchísimo, pero yo ya no puedo venir a tu casa. Y no es por ti, sino por, por la cosa en que se convirtió tu hogar. Y si quieres, o sea, podemos seguir saliendo, pero pues si ven a mi casa o vamos al parque o vamos a, no sé, seguimos acá cotorreando en otro lado, pero la verdad no me gusta nada lo que hiciste con tu casa. Y, o sea, y le tuve que decir así de lleno que no estaba padre lo que estaba haciendo. Y obviamente él creo que ya lo tenía más que claro, entonces no fue como nada difícil decírselo, pero sí le tomó su tiempo tener que deshacerse de esa persona que no era nada chido. Pero ya con el tiempo, gracias a Jebus, a quien sea, ya por fin se mudó con alguien muchísimo mejor, este, y todo mejoró. Qué bien. Pero sí, o sea, te lo juro que no es tan agradable estar en situaciones en las que tienes que ser como completamente honesto con, con personas que quieres y las ves como que en situaciones a veces, bueno, al menos mi camarada estaba como mea consciente de lo que estaba haciendo. O un poco, al principio no, pero luego sí, solo te la captó, pero cuando tus camaradas están negados al problema, es el verdadero problema, cuando no. Es que a veces no tienen ellos la manera de ver el problema. Sí, y está padre, pero cuando ya te lo dice alguien que te quiere mucho, y luego otra persona que te quiere mucho, y luego otra persona, y luego otra persona, es como que ya es cuando. Sí, debes de reaccionar. Sobre todo tus cercanos, y es, pues los demás, pues X, porque no te conocen, pero si es gente que realmente tiene cerca de ti, y que sí te conoce, pues lo perdido, consideralo, ¿no? Sí, sí, sí. No te digo que lo tomes así de que, ay, ya, ya me lo dijo, ya lo voy a hacer, no. Sí, pues que no se puede, rápido. Consideralo. Sí, el cambio no es rápido. No. Pero que es que se den cuenta a veces también es algo complicado, ¿no? Muchos no se percatan y creen, creen que su perspectiva es la única. Ajá. Cuando te lo dicen varios es donde, ah, ¿sabes qué? Aquí, aquí tengo un problema. Pero, sí, a veces no hay nadie que te lo diga y nada más te lo dice una persona que sabes que te importa, es como que también desde ahí debe uno reaccionar, nada más que la burbuja a veces es muy, muy grande. Sí, totalmente. Entonces, ¿malos consejos? Esos son malos consejos. Pero bueno, otra de las cosas que también influyen mucho en la toma de decisiones y estudias más como en nuestra cabeza, es algo que se llama el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es uno de los muchos sesgos, al parecer, que tenemos en nuestra cabeza, que nos hace irnos por lo que más creemos nosotros. Hace cuenta que buscamos reafirmar las ideas que ya tenemos. Por ejemplo, si yo creo que la, los niños que toman leche materna son más listos que los otros, entonces yo voy a buscar noticias o documentales o cosas así que reafirmen eso. Algo que ya está. Voy a estar buscando o cuando me hablen al respecto, voy a hacer, ah, sí, ¿sabes? Sí, eso, yo, yo sabía de eso. Y cuando llegan cosas que no, a pesar de que te están dando las pruebas, a veces tiendes a sacarlo y buscar y decir no, pero aquí hay otra que te dice que sí, ¿sabes? Es, 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 es más así de que por eso tratamos de, por eso coincidimos más con personas con nuestros mismos ideales. Gustos. Con nuestros gustos. Eso, eso tiende a definir mucho nuestras amistades, a nuestra carrera a veces, a todas las cosas por las que vivimos y hacemos, las tiende a definir ese tipo de, de, de pensamiento. El sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación. En sí, sesgo es, la palabra sesgo por sí sola. No sé, no sé qué es un sesgo. Será, pues no se suena a modalidad, estaría bien buscar. Lo voy a colocar. Dale. A ver, sesgo. Definición. Sesgo, nombre masculino, orientación o dirección que toma un asunto. Una modalidad o algo, por así decirlo, ¿no? La discusión está tomando un sesgo desagradable. Ah, ok, una dirección o idea. Ok, ok. El sesgo de confirmación también, tal vez entonces es la tendencia a confirmar lo que ya tenemos. Lo que ya sabes. Entonces literal es como. Pero no aceptar otras ideas entonces. Ajá. Te aferra a eso. Es algo así, es como tratar, por ejemplo, si yo creo que el verde es el color más bonito, lo voy a defender por todo. Y voy a buscar pruebas que me digan eso. Entonces voy a, lo que consumo, tanto en periódicos como media, como todo eso, todo eso se va a socializar con que el verde es el color más bonito. Entonces, eso nos puede joder mucho al momento de tomar una decisión realmente objetiva. Nos quita un poco la objetividad. Y desafortunadamente, aunque nos creamos las personas más objetivas del mundo, tendemos, porque es muy como humano, como natural, irnos con ese tipo de ideas. Ya, ya, ya. Estoy segura de que lo he hecho, ahorita no tengo ningún, ningún, como se dice, ejemplo, que yo me acuerde así de que, ay, me voy a ir con esta idea. Pero estoy segura de que alguna vez lo he hecho, tal vez consciente, porque es inconsciente el, 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 como lo hacemos. Inconscientemente buscamos no contradecir ya nuestros ideales, porque si de repente nos llega otra cosa que contradice lo que ya creemos, que a pesar de que con todo hay pruebas, nos lo ponen así, es bien feo sentirse contradecido y tendemos a sacar a la vuelta con cosas que ya creemos. Yo trato de, 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 de quitar eso, no me gusta el, el forjar paradigmas. Es lo que se busca, obviamente, y es la ventaja de, de, de conocer este tipo de sesgos o este tipo de cosas. Que cuando tenemos la información de que tenemos este tipo de comportamientos naturales, el, el tomarte el tiempo para decir que cuando algo, una información que te están dando no es tal vez tan agradable o choca con tus ideas, es decir, bueno, ¿por qué choca con mis ideas? Y darle una oportunidad de escucharla, darle una oportunidad de decir por qué, por qué no, ¿sabes? Y ahora sí tomar la decisión más, lo más, más, más objetiva posible. Pues es que amplías mucho tu panorama para encontrar situaciones o, o, ya la, en la toma de decisiones, la cantidad de opciones que puedes llegar a tomar. Porque cerrarse a una sola idea te va a mantener siempre en un solo camino y te puede llegar a estancar. Entonces, yo, yo, yo siempre trato de, de inculcar que hay que romper paradigmas. O siempre trato de decirles que no te vayas con una idea o cuestionalo todo hasta que digas tú, ah, ok, ya, esta es una ley universal y va a pasar, ¿por qué va a pasar? Que eso ya no se puede cambiar, pero aún así puedes cuestionarlo para decir, bueno, ¿y las razones? Y empiezas a preguntar, pero, sí, obviamente aferrarse yo creo que es de las peores cosas, a, aferrarse a un tema, a mantenerse en una sola idea, siendo que hoy en día existen demasiadas. Sí, aparte, eso hace que tomemos decisiones horribles y no hace que tomes decisiones buenas, sino en cuanto a lo que ya crees. Entonces, no te quieres salir de ahí y pues ahí es, es donde vas a seguir girando. Es como, no sé, estar en una relación que tú sabes que ya está bien mal, que ya sabes que no tiene pa' dónde, pero, eh, por ejemplo, las mamás y papás de antes o abuelos, para ya irme todavía más para atrás. Sí. Que, que a ellos les dijeron, no puedes divorciarte una vez que ya estás casado, porque es lo peor que puede pasarle a alguien, el divorcio, no sé. Entonces, obviamente, creces con eso y. Se aferran. Se aferran. Si tú vienes y les cuentas ahora a una generación nueva de abuela, abuelo, no, pues, ¿por qué no se divorció? Y es, ay, estás loca, ¿cómo creces? ¿Cómo iba a ser eso? En mis tiempos, ¿sabes? Porque ellos se van a aferrar a esa idea de que eso es lo que debería de ser y no pueden, porque, porque sus papás, y se, y la única prueba que tienen es que, no, a mí me dijeron así, y así debe de ser, ¿no? Cuando ahorita es como que tienes todas las pruebas para decirles de que, oye, una pareja divorciada vive mejor, ya no se pelean, un niño crece todavía más sano, si, si pueden llevar una relación chida, ellos pueden rehacer su vida. Sí, porque no ven los pleitos y todo eso. Exacto, hay muchas pruebas de que una relación que ya no tiene futuro, si se divorcia y tiene una buena relación, los niños, si hay niños de por medio, obviamente, este, crecen incluso muchísimo más sanos emocionalmente, donde ven que sus papás pueden llevar una vida normal también, y que los quieren igual, y que lo quieren igual independientemente, y sobre todo si saben hablarle también al niño, ¿no? Es que, de nuevo, mensaje, el mensaje puede ser el mismo, pero, emisor, receptor, ¿cómo lo dice y quién lo toma o cómo lo toma? Pero eso es lo que me refiero, tú, te aferras a esta idea de que, no, yo ya estoy aquí, o los que simplemente de ahorita que están en relaciones que, que saben que no van a funcionar, o que ya nada más están esperando, Pero, ¿quién sabe qué cosa que pase? Porque también, o, em, pasó el, ah, me pasó hace poco que, una chica me estaba platicando de que, no, es que yo ya fracasé una vez, Entonces, ya, no quiero volver a fracasar, porque estaba con otro, otro chavo, que al parecer, pues, ya tampoco funcionaban las cosas, de, había... Pero estaba aferrando Ajá, le había sido infiel miles de veces no sé cuántas, y que, pues, ahí estaba, pero, pues, no lo quería dejar que, porque, pues, ya había fracasado, o sea, ya tenía una hija de otro matrimonio, y que, ahora había tenido una hija de él, de, con el reciente, y dijo, no, pues, ya no puedo fallar otra vez Y yo, pero, ¿por qué fallar? Le digo, ¿por qué tienes este, esta palabra? Le digo, quítate esa palabra, ¿fallar de dónde? ¿Sabes? Entonces, ellas se tienen arraigadísimas la, la palabra fallar, porque tal vez a ella le dijeron que eso era fallar Exacto, entonces, de ahí, no lo vamos a sacar, hasta que ellos, no sé, o aprendan la lección a la muy mala, o que tomen por fin el coraje, o que se quiten de los miedos, o que por fin arreglen todo lo que tengan que arreglar No sé, no estoy en su vida, tal vez la estoy juzgando además y no quiero hacer eso, porque la verdad, yo no tengo la historia completa Hay algo que, hay algo que hacen muchos, o muchas, cuando les dicen, creo que le pasa más a las mujeres, que por eso se quedan y se aferran Que, quieren, te cuentan algo, y la primer respuesta que escuchan, a veces es un, pero, ¿qué haces ahí? Salte Cosas así, nunca le dijeron, estás tonta, pero que en el momento que se están diciendo, dicen, ah, me está diciendo tonto porque yo estoy aquí O me está diciendo tonto porque yo sigo ahí aferrado, entonces se aferran aún más por miedo a que los sigan viendo como tontos ¿No te ha tocado ver esos casos donde es que? No El típico, ¿cómo es la frase ahorita? La frase reciente, ¿cómo le dicen? Que dicen para las chicas, amiga, date cuenta Pero es como el momento en el que le estás diciendo, es que ya estuvieras fuera y eso es así Es como que también le estás diciendo, ah, pues me está diciendo tonto o pendejo o tonta o pendeja porque no me, no he hecho alguna acción Y entonces más miedo les entra al momento de actuar y dicen, no, pues mejor aquí me quedo, al cabo que cuando supere esto los tontos van a ser ellos Entonces sacan esa idea de que, ah, tú no lo voy a hacer porque al final yo voy a estar bien O sea, yo voy a estar en lo correcto Wow, no había escuchado eso O sea, es un punto que yo he visto cuando les dicen, es que amiga, date cuenta O amigo, eh, compare, güey, ya, agarra el pedo, ¿no? Agarra la onda De que no, agarra la onda tú, eso es pasajero, al rato pasa y yo voy a estar bien Exactamente Y tienen esta esperanza de que milagrosamente el hombre o la mujer va a cambiar Va a cambiar Y... O no necesariamente hombre o mujer, la pareja en momento porque no puede nada más aplicar en hombres o mujeres O sea, obviamente son situaciones de pareja Sí, bueno, no me voy a meter en cosas ajenas Alguien me dijo, es que nada más habla hombre o mujer, hombre o mujer ¿Y qué tiene? Pues somos hombres y mujeres Los que estamos hablando en este momento, sí Bueno, perdón, no me voy a meter en eso, no me voy a meter en eso En otro... Estoy hablando del cuerpo, ¿sabes? En otro punto... No, de los gustos En otro punto podríamos tocar eso Sí, en otro punto porque no me quiero agarrar enemigos Aunque... No, de hecho no, fue como que una... Ey, una mando generalicen, ey, nada más incluyan, ey Sí, claro, obviamente, pero nunca ha sido la intención Sí Pero... Para... No, para nada, yo no voy a juzgar a nadie Si quieren... Lo que quieran, yo... Amor es amor Principalmente Es que... Mientras no lastimen a nadie más Yo encantadísima de que estén queriendo y amando ¿Qué diría yo por tener amor? Ya sé, pero sí Te digo, al final Muchos no lo hacen por el miedo a... Al... No, es que yo voy a mostrar que yo estoy en lo correcto Yo voy a mostrar que yo estoy haciendo bien las cosas Y se aferran Y se quedan Porque les dijeron Es que date cuenta y cosas así Entonces no les gusta que les digan las cosas Toman una mala decisión Ya Una decisión desviada Pero... Pues es... Es... Pues es su sesgo Como dijiste ahorita Sí Es el punto en el que quieren estar Es donde se ubicaron Se aferran a cosas que ya saben Y no salen de ahí Se estancan Agua estancada se apesta Sí Y desafortunadamente no es como que... Es... Es justo Como empezamos O con lo que empecé Que no estamos aquí ¿Qué tal si esa decisión de quedarse ahí Es la que justo los lleva a su fin? ¿Sabes? O sea, uno nunca sabe En qué momento Qué decisión A qué tiempo Va a ser La que o te salve O te condene Cierto Entonces Creo que Si alguien necesita Escuchar esto Pero ya dejen de vivir Como si fueran a vivir Para siempre Porque ahorita están Pero mañana Quién sabe Entonces no dejen Para mañana Eso sí es bien común Pero no dejen para mañana Lo que pueden hacer Exactamente Porque No es cierto que mañana Van a estar Quién sabe Toda la plática Se me han ocurrido Bastantes historias Pero bastantes Bastantes Y digo no Para esta parte Lo de que hagan hoy O cosas así No sé si hayas escuchado La historia del granjero chino No creo que no Si la buscan en youtube Así sale El granjero chino Empieza diciendo que Con dibujitos y todo Sí está hecho con dibujitos y todo Está bien explicada Está bien explicada Está excelente Una maravilla Dice que un día A un granjero Se le escapa Un caballo de su granja Ajá Y entonces toda la gente Del pueblo va y lo visita Y le dice No que desgracia Que mal que te haya pasado eso Por qué Que la fregada Y él nada más le dice Tal vez Entonces A los pocos días Regresa el caballo Pues lo trae bastantes Como unos 13 caballos salvajes Y toda la gente Va y visita al hombre Y le dicen No que qué bendición Mira tienes bastantes caballos Que mira qué bien te fue Que la fregada Y él nada se queda pensando Y dice Tal vez Entonces El hijo trata de domar A uno de los caballos Y como eran ladinos En lo que andan En En la práctica de esto En el En domándolos Uno lo tumba Cae y se rompe una pierna Entonces ya Llega todo el pueblo Y le dicen No que desgracia Que tu hijo Le haya ido mal Y el granjero se queda Así pensando Tal vez Entonces A los pocos días Épocas del Gengis Khan Van y Buscan Porque estaban en la invasión Y todo eso Entonces quieren reclutar Para el ejército Y entonces Van y le dicen Que ocupan de su hijo Porque es joven Y que él no puede ir Porque él es granjero Entonces ven al hijo Que está con la pierna rota Y le dice Se van O sea No pueden llevárselo Y todos los vecinos No que qué bendición Que mire Y el granjero Les vuelve a decir Tal vez Entonces Así se la lleva toda su vida Al granjero Diciendo tal vez ¿Por qué? Porque Decisión que tome Tu situación que pase No sabes en qué va a desencadenar A veces va a haber cosas Buenas que te pasen Que van a llevarte a un camino malo Y a veces va a haber cosas Malas que te pasen Que te van a llevar A un camino bueno Entonces el destino Es tan complejo Que no sabes Qué cosas te vaya bien Y qué cosas te vaya mal Exactamente Porque tal vez Te puede ir bien Tal vez te esté yendo mal Una de mis favoritas Hasta ahora Porque sí Así es Así es De complejo Y simple A la vez Porque Digo Obviamente Que el destino Sea así de impredecible No te quita El que pueda sufrir O no O disfrutarla O no Exactamente Si te toca de repente Que con las decisiones Y el destino Juntos Tú Tienes fortuna Pues disfrútala Pero si al mismo tiempo Si con el destino Y tus decisiones Juntos De repente Algo Y sí Y algo pasó Muy malo Pues está bien Pásala malo Un rato Pero Pues No te quedes ahí Lo más seguro Es que Te vas a seguir Moviendo Y en algún momento Otra vez la fortuna Te va a sonreír Sí de hecho No sabes Dónde va a desencadenarse Lo que estás haciendo Y por eso Como dijimos O bueno Como dijiste al inicio Toda decisión que tomes Te va a llevar Aún así al final El final del camino Sí, aún así Todos Vamos A donde mismo Exactamente Todas las decisiones Que tomemos Nos van a desencadenar A una Sola final Es que sí Te digo No sé Son muchas Son muchas Pero no Me gustaría dejar Otras Para otra ocasión Pero Con lo Con lo que Con lo que iba a mencionar Prolongar A la hora de decidir O sea Decidir prolongar Casi O sea Prolongar la decisión Yo creo que es Otra de las De las peores Decisiones Es una decisión De una decisión De decir Luego lo elijo O un hombre Luego me preocupo Por esto Y luego veo Qué onda Prolongar a veces Es El típico De que no Ese es problema Para la melisa De una semana Después de que La melisa del viernes O el iban del sábado Exactamente Dices tú Luego lo pienso Bueno Es que Depende de la decisión Es como Por ejemplo Lavar la ropa Pues Si ya no tienes calzones Es como que No puedes Tomarte el lujo A menos de que Te guste andar sin calzones No yo siempre Espero que me quede Último para decir Lo voy a lavar Nada cierto No es cierto Pero bueno Hay personas que la aplican Que dicen Oye Ya me queda Una prenda de ropa Pues lava Todo el resto Si Si Pero estamos hablando Ya no sé Trabajo Trabajo Prolongarlo Si A veces No está padre Prolongar tu trabajo Porque luego Se te junta Entonces Bueno Hay personas Que trabajan Mejor bajo presión No pero Bueno Luego se junta O que te dicen Ey Me avisas Esta Esta oferta de trabajo Me avisas En tres días En el lapso de tres días Espero tu respuesta Y hasta el tercer día Se estando corriendo Decirle Cuando le ando diciendo A esa persona Oye Ya me decidí Y que te digan Ah es que ayer me dijo Alguien más que sí Pues sí Perdiste tu oportunidad Entonces hay decisiones Prolongadas Que ya no te dan El beneficio de algo Entonces Sí Como es la vida De madre Yo recuerdo una Decisión Que tomé No sé si la debería decir Pero me da igual Ah bueno Me ha sido igual Yo recuerdo que Cuando andaba Toda Sad Así cuando recién Llegué Acá a Linares Yo viví en Monterrey Cuando lo del robo Y así Me regresó a Linares Bueno Cuando llegué acá Andaba la verdad Toda deprimida Y así Y pues una de las decisiones Malas Que tomé Fue Involucrarme Con alguien Fue así Que soy una X Ajá X Pero Resultó Que tiempo después Yo conocí Tiempo después En una fiesta En la casa de un amigo Yo conocí A una persona Que me llamó muchísimo La atención Y fue que Dije Guau Que padre persona Me llamó mucho La atención Como para conocerlo Y que me llama Así Quiero saber Quién es Qué le gusta Qué no le gusta Sabes Esos personas Que te gustan Genuinamente ¿No? Sí, sí, sí Y Cuál va siendo mi sorpresa Que me dicen Que era el hermano Y yo No manches Qué perra Sal O sea Así de culero No, así de mal Es Así se deben de pensar Las cosas antes de hacerlas Sobre todo Si viven en un pueblo Chiquito Chicos Pero Tómalo como un Tal vez Bueno, sí Tal vez Debería haber sido Tal vez Tal vez me hubiera ido mal Con esta otra persona O Imagínate que O sea Es decir Cuando yo digo Cuando me dicen De repente Pues es que no Porque eso es donde me tiene Y me gusta donde estoy Pero entonces Empiezas a analizar Los puntos donde estás O hacia donde vas O sabes que puedes ir Y dices tú No, va Me la juego O sea Me gusta lo que Hacia donde voy Me gusta hacia donde estoy yendo Aunque fíjate que sí Si me gusta Hacia donde está yendo ahorita Tal vez Si hubiera dado la oportunidad Con esta persona No estaría ahorita Haciendo lo que estoy haciendo Tienes razón Entonces te digo Es ese Ya es donde Onde veo ese Tal vez ¿Ven? Tal vez Que siempre digan tal vez Creo que en inglés Le llaman El granjero El granjero tal vez Pero en inglés No me acuerdo De maybe farm man Sí De farm man Maybe Algo así Ok Porque es el tal vez Pero está Si lo quiero buscar Sí, no Te va a agradar Y lo vas a ver Contigo No se ve infantil Eso sí Porque la persona Que lo está mencionando Está Pues es alguien Como que en una conferencia O algo Y le puedo Estar bien explicado Y me gustó a mí bastante Y dije Entonces Pues si me va mal En algo Tal vez Claro en el momento Te estás sintiendo De la chingada El dolor es inevitable Sí Sufrimiento es opcional Entonces Si te quieres quedar ahí O no Ahí depende ya más Ya es tu Exactamente Ya es tu show Ya es tu pedo Ya es tu pedo Exactamente Me quería decir pedo Bueno Es que ya sabes Como que Estamos en explícito En el podcast Ya nos tienen como Contenido explícito No sé por qué Si nosotros no decimos Malas palabras Eso es algo curioso Pero No sí Si de repente Y que la ve Y que la ve Ajá Sí Claro que sí Decimos No como este ¿Cómo se llama? Galaxia Que dice Ah sí Este Sidvela Sidvela Ándale Él dice Verga Cada cinco Palabras Está bien chido Su contenido Qué pedo Con los cosas Que Y empieza la vez Verga De repente Anden al Verga Oh sí Ya sé Galaxia Aquí haciendo la promoción Pues no Estoy bien Pues es alguien De admirar Siendo honesto Sí totalmente Me cae muy bien Desde Killer Pollo Ándale Con Killer Pollo Bob Estronja No creo que también Es el de Bob Estronja Sí Esos clásicos Buenísima decisión La de empezar Ahí en Con sus Pints Es que cuando Ahí es donde Puedes ver otro ejemplo De que cuando te dicen Es que no lo hagas Qué vergüenza Qué ridículo También hay decisiones Que dices Pues yo lo voy a hacer Por los míos Sí Aparte de decir Me va bien O no me va bien Pues ya vi yo Que no me fue O ya es Mío Exactamente Ya es mi lección Aprendida Ya yo Me atuve a las consecuencias De si me fue O no bien Y es que Hay algo que a mí Se me inculcó Bastante Y A veces he pensado Y si fuera un error Como que decimos O sea no me puedo Cerrar Pero y si fue un error Yo trato Aprender En cabeza ajena Ay eso creo Que es de las mejores Cosas que alguien Puede hacer De las mejores Decisiones Que alguien Puede tomar Pero y si A esa persona Le fue mal Y a ti Te hubiera ido bien Es que te digo Esa parte Deja ese hueco legal De que porque no todos Tienen la misma suerte Que fue lo que dijimos ahorita Porque no son las cosas Ni las mismas habilidades Exactamente Ni los recursos Ni las mismas posibilidades Los privilegios Dejemos la palabra privilegio No todos tienen el privilegio De ser habilidoso Al no sé Al hablar De tener carisma O no tienen No todos tienen El privilegio De tocar bien Un instrumento O X cosa Otra Todo es geográfico También Donde estás En algunos momentos Para que te pasen Ese tipo de cosas Claro Hay lo que le llaman Los cinco minutos De elevador Algo así Ok ¿De qué va? Cuando trabajas En una empresa Y tú estás En la parte de mar abajo Entonces llegas Al elevador Y te toca ir Con el jefe a solas Oh Tienes cinco minutos Para hacer maravillas Entonces ahí es donde Puedes tomar la decisión De sabes que voy a hablar Voy a decir Mire Me gusta la empresa Que no sé qué Y empiezo a decirle cosas Así de esa manera Entonces No siempre te puede pasar Esos cinco minutos De elevador No De hecho Son como una O una oportunidad Ajá O te despiden O de plano Si te va bien Le caes bien En el jefe Y Eso de que te despiden A mí me da risa Porque Según Hay un Hay un Es una película No sé cómo se llama Pero Viene de Va el tipo En el elevador Y está leyendo El libro De la vida Del que Se inspiró Para la película De Busca la felicidad Ok El vato está así Como que emocionado Por cómo le fue Y dice algo así En ese libro De que Si tienes la oportunidad Habla Tienes cinco minutos Para impresionar O cosas así Algo así De entender Entonces este güey Está emocionado Porque va con el jefe Y dice Le voy a hablar Y el jefe le dice Te voy a la oficina Entonces llega a la oficina Y le dice Firma tu renuncia Se lo lleva A la chingada Entonces No me acuerdo Cómo se llama Pero estaba tan Eso de que Malditos libros Y el güey dice Malditos libros Motivo Y le tiro a la basura Es que sí Es que ha sido Rondo más La vida No es porque A uno le fue bien También No es cierto Exactamente Otra cosa Que he visto mucho Y justo lo platicaba Hace poco Era Que he visto Muchísimas personas Con talento Ser sobrepasadas Con personas Que no lo tienen Que no tienen Tanto talento Pero que están Trabajando todos los días Por conseguir lo mismo Que la persona Con talento Las desventajas Del privilegiado Ah Andale eso La desventaja Del privilegiado Está bien padre Que estés en esa posición De De No tener El talento O no tener El privilegio Porque te hace Más consciente La mejora continua De cuánto tienes Que trabajar Por conseguirlo Claro Porque una vez Que ya tienes Todo fácil Que no te cuesta Que estuvieron mimando Como hace poco Que vi un video De un papá Regañando Un papá como que Regañando a sus hijos No sé si lo han visto Por ahí En Facebook Youtube Que se yo Que está Que no sé Si él está grabando El papá O quien Pero Está aquí regañándoles De que ya estoy harto Que siempre llegan Ebrios Y que no sé qué Que cada fin de semana Que a Cancún Que a Vallarta Que no sé qué Ya no les voy a dar Nada Que se van olvidando De sus tarjetas De crédito O sea Como que los tiene Como muy mimados O tan chiflados Que o sea Que él Por darles Dinero Para que ellos Como que Hagan algo Por su vida O hagan algo bien O sea Teniendo tanta posibilidad O sea O la gran Ventaja De tener Todo para invertir ¿No? Que se yo En lo que Ellos quieran Mejor se la pasan Divirtiéndose O viviendo la vida O que se yo Digo que tampoco Voy a juzgar Porque pues Nunca he tenido La cantidad De dinero Que el papá Les ha dado A ellos Para Y no Y uno Uno mira desde abajo Y dice ¿Qué no haría yo Con eso? Exacto Viéndolo desde acá Uno puede decir No hombre Yo hubiera hecho esto Ya hubiera invertido acá Pero no es cierto Porque si hubieras crecido Con eso Aquellos mismos Tal vez te hubiera pasado Tal vez también te hubiera pasado Tal vez Se te hubiera hecho tan fácil Que nunca hubieras tenido Que esforzarte por nada Que es como Ah bueno Entonces deja Morirlo Este tema Hasta viene en la Biblia Es la Es la Es la parábola De los De los dones Que según El padre Le da A sus tres hijos A uno le da cinco dones A otro le da dos dones Y a otro le da un don Sí El que tiene cinco Los trabaja Y crea diez dones El que tiene dos Crea cuatro Y el que tiene uno Por miedo a gastarlo Porque nada más era uno Lo esconde Ok Entonces lo esconde Y ya cuando llega el momento De mostrarle Que hicieron con los dones Uno le dice Yo mejor lo oculté Yo mejor lo escondí Yo mejor lo dejé Porque no quería perderlo Ajá Y los otros le entregan Multiplicado Y Entran algunos Diciendo Mencionando No, eso no es de la vida Pero algunos cuestionan De que Es que a lo mejor Y le dio miedo Porque nada más tenía uno ¿Qué pasa si nada más tienes uno Y lo pierdes con el intento? Bueno, te quedas con un Bueno, no me quedé Sin hacer nada Al menos lo intenté Al menos hice algo Y otros no Se quedan con la idea De 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 que sabes qué Voy a perderlo todo Entonces por eso Muchos no lo trabajan Ya Entonces como dices ahorita Hay gente tan talentosa Que es sobrepasada Por gente que no lo es ¿Y por qué? Porque estas personas Que tienen el talento Que lo consideran un solo don Dicen es que no 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 lo voy a No lo voy a hacer No lo voy a utilizar Hubo mucha controversia Con un sketch Bueno Todo un videoclip Que está en Netflix Que se llama El mejor comediante del mundo Ok ¿Quién es? Es este Alex Fernández Creo que se llama El comediante No lo conozco No tengo placer Él te cuenta Por qué es el mejor Comediante del mundo Pero es un hombre Muy arriesgado Ajá Decir soy el mejor Comediante del mundo Es muy arriesgado Todo el mundo te puede decir No lo es Y obviamente Los que son los famosos Ahorita No son los mejores A lo mejor y los mejores Nunca han hecho un show Por miedo Por vergüenza Y cosas así Y no lo van a intentar Posiblemente Es como si nosotros En vez de Living Hubiéramos puesto El mejor podcast del mundo Y ya Pero no Bueno Él tiene una razón ¿Ah sí? Él tiene una razón Y lo justificas Con un güey Sí Qué chingón Qué chingón Igual es No quieres spoilear Exactamente Porque de eso va Diles Cómo se llama Netflix Y ya Ah sí El mejor Comediante del mundo Ah sí Así está en Netflix Ajá Ah bueno Lo voy a buscar también ¿Son temporadas? Es un solo show De una hora 90 minutos Más o menos O sea Es comedia Es de comedia Pero tiene el nombre Pero tiene el nombre muy arriesgado Y es lo que voy Él no es el mejor Pero es muy bueno Pero la anda La anda reventando Y todo lo que quieras Sí Entonces puede haber gente Que dices tú Son bien chistosos Deberían de ser comediantes Y no la arman A mí me da risa Que dicen Es que eres bien gracioso Y yo pues nada más Mi cara Y dicen No es que de veras Dicen las cosas de una manera Que me dan risa Y yo pues Pues sí Deberías de decir A ver cuéntame un chiste Y yo no Vete mamá No me va a salir No me va a salir el chiste Estoy bien contenta Que hace mucho No me preguntan eso Porque soy la peor Contando chistes No me salen Nada más Es que hay Hay talentos Para decir nada más Un chiste ¿Verdad? Que sí Pero hay gente Que sin decirlos Te da risa De lo que te están diciendo Entonces como que Yo siento que Que es eso Pero sí Lo de los dones O lo de las Las habilidades Algunos prefieren Esconderlas Por miedo A gastarlas A que no se usen O que les digan algo Y cuando llega la hora De que a ver Muéstreme ¿Qué haces? O a ver ¿Qué hiciste? Que a lo mejor Es que Obviamente son Son parabolas Son como que A la interpretación Muchos Muchos toman Sus propias interpretaciones Y a lo mejor A veces sale de contexto Y cosas así Pero yo digo que A lo mejor Se refiere como que Al punto en el que tú Llega a tu fin De las decisiones O sea Lo dijimos ¿A dónde te llevó Todo lo que hiciste? Y viene la cuestión Que a lo mejor Y todos se hacen ¿Qué hice yo? ¿Por qué voy a ser recordado? Muchos quieren ser recordados Siempre No sé para qué ¿Que ser recordados? Yo creo que nunca he entendido Ese afán Por querer ser recordado O sea Como que Por querer Inmortalizarse O por querer Ya sea en un hijo Ya sea en un libro En una canción Tal vez En eso está padre Pero hacerlo Porque quieres No porque Es que se ha inculcado Estás desesperado De manera abstracta Y por muchos textos Y por muchas cosas Se ha inculcado De que Las personas Realmente mueran El día que dejan De ser recordados Ah, Coco Ah, que Coco Ah, bueno En la película En la película También entender eso Que si eres olvidado Madres por completo Y no es la única No es el único lugar Donde la cultura Te lo Te lo maneja Pero chicos No es cierto Una vez O sea Una vez Dejas de existir Dejas de existir Y ya Lo único que da Y que si Que si ahorita Seguimos recordando A personas muertas Están muertas No les quita lo muerto Eh Es que Todos quieren Ni siquiera están disfrutando De su dinero O su fama Siguen muertos Muchos se volvieron famosos Después de muertos Exacto Su vida fue miserable El Lovecraft Le fue de la chingada Pero ahorita Pues es de los mejores Escritores De 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 los mejores Escritores De la literatura De De ¿Cómo era? ¿Cómo me dijeron que era? Terrespacial Yo dije Ah, me gusta mucho Me gusta bastante Pero él maneja muchas cosas De monstruos de la espada Y todo eso Total Él fue famoso Después de su muerte Y muchos científicos Igual O sea Se volvieron famosos Después de su muerte Al menos espero Y todo el trabajo Que hayan hecho O sea Lo hayan hecho Porque realmente Les gustaba O realmente Les apasionaba Hacer lo que estaban haciendo Porque al menos Digo Digo en mi En mi Fantasía Chida De cuentos De hadas Al menos Eso me haría saber Que disfrutaron Al menos un poco Su vida ¿Sabes? Eso Eso es lo que realmente Valdría la pena Es que Bueno Lo estás viendo De un punto ¿Se le puede decir cómo? Determinista Que Ya Todo ya tiene algo Y ya Hasta ahí termina No tiene por qué continuar No tiene por qué ver algo después Y le generan esas historias Y le generan Algunas de esas historias Porque ¿Cómo que ahí termina? ¿No? Y por eso Las creencias De la vida Después de la muerte Bueno Es que aquí Perdón Pero yo no creo En que haya algo Después de Yo la verdad Es esto Que estábamos ahorita Y se acabó Por eso Para los que crean en eso Pues también lo respeto Y muchísimo No tienen ni cuánta idea De que lo respeto Y qué padre Que lo crean así Qué bueno Que trabajen por ello Y por ser mejores personas Para ganarse algún espacio En donde tengan que ganárselo Eh Pero Para mí Siento que es también Muy importante El estar aquí ahorita No nada más Pensando a futuro Sino También Pensando en el hoy En el que estoy haciendo Hoy Por Por mí Y por el La vida que estoy llevando Ahorita Aquí Que es Es que es realmente Lo que importa Y es que muchos Le agregan O le agregamos eso A mí sí me Sí me gusta creer Que hay algo después Y no sé qué sea Ni tampoco lo voy a cuestionar Ni voy a preguntarlo Porque también es como Entonces Por pensar en eso Ya no estoy disfrutando Lo que estoy viviendo hoy Exacto Porque muchos Es lo que le sucede Pero en mi caso Es un Yo quisiera creer O quiero creer Que hay algo después Pero ahorita Estoy en este momento Y tengo que Vivir este momento Hasta el punto Donde se dé Este momento Y Pues bueno Las situaciones Ya Determinarán De qué va todo El resto de esa idea Y creo que Una de las mejores Decisiones Que podamos tomar Creamos o no En un después De la vida Es estar bien En paz Con la muerte Estar bien En paz Con el hecho De que algún día Vamos a Abrazarlo Abrazar Abrazar la muerte Como los guerreros Aztecas Y todos ellos Que ahí hasta Se sacrificaban Solitos De que hay Un sacrificio Y yo mero O O eso nos hicieron creer Cierto Cierto Es que Todas las culturas Te hablan de algo así Toda mitología Toda creencia Te lleva hasta ese punto Y muchos Prefieren desmentirlo Muchos prefieren Decir no es cierto Muchos prefieren Decir es que no hay nada No hay nada No hay nada Y no sabemos Porque no lo hemos vivido Por eso El miedo Que genera El simple hecho De morir Para algunos Es el Y que habrá después Volveré a nacer Algunos lo dicen Habrá Ese paraíso O existirá Ese famoso infierno Hay muchísimas teorías Al respecto Pero bueno Ese es un tema Para Para otra ocasión Sí Otra ocasión Está bien largo Porque también me ven Todos documentales De reencarnación Y todo eso Están bien chidos Que te dicen Oye Y si fuera cierto Sí Y los 21 gramos Que desaparecen del cuerpo Cuando uno muere Y empiezan a salir Muchas ideas Pero sí Pero definitivamente Creo que una de las decisiones Más sabias Que uno puede hacer Es estar en paz No solo con su presente Sino con el hecho De que en algún momento Simplemente nos vamos A ir de aquí Ya sea Para desaparecer Por completo O para irnos a un lugar Mejor O peor De que a los que les fue mal Pero Pues son Son ideas Que también manejan Las decisiones No voy a ir A este viaje Porque me da miedo Que me haya morido En el viaje Sí Y ya no viven Algo que les puede haber ido Excelente Sí Totalmente O Que Por miedo Tienes que hacer cosas Como hablarle A tu crush Que háblenle A su crush O de Que simplemente Aplicar Para ese trabajo Que porque a veces Crees que no eres Lo suficientemente bueno Y si no eres Lo suficientemente bueno Pues ya de perdido Te enteraste ¿No? De perdido Confírmalo Sí, sí, sí Y si no eres Bueno Entonces Veíaste mejor Para Alcanzar ese Trabajo que quieres O sea El chiste es Irse arriesgando A tomar Decisiones Que te saquen De tu zona De confort Para justo Ir creciendo Como persona Porque vas ampliando Tu Tu horizonte De hecho Hace poco vi Acabo de terminar Pokémon apenas Porque no lo había visto Completo Y acabo de ver De como Le dicen a uno De ellos Que se quiere Convertir Están en una isla La última temporada Están en una isla Yo me quedé Se me hace Que en la naranja O Yoto No, no Que fue Yoto Hasta ahí Bueno, fue hace mucho ya Pero bueno En la última Ash está en una isla Y se queda ahí Un rato Se supone que Nada más va Normal como a cualquiera De todos Sus malditos viajes ¿No? Entonces ahí Se queda muchísimo tiempo Y se involucra Como mucho Con un grupo Porque se va a una escuela Y en la escuela Se hace de varios amigos Y entre uno de ellos Está uno Que se quiere hacer Cajuna De una de las islas Porque son varias Ajá Entonces a él La cajuna de esa isla Le dice De que oye Si estarías bueno Para el Para el trabajo Estaría genial Pero Tú no puedes ser cajuna A menos De que te vayas a viajar Necesito que primero Vayas Y explores el mundo Para que amplíes Tus horizontes Porque si De verdad Quieres asumir Este cargo Que es tan grande Aquí En esta isla Necesitas primero Irte a viajar De día Y me llegó mucho Porque si es cierto Las veces que he llegado A viajar No sabes Que idea Y de que otras Perspectivas Empiezas a ver El mundo Y te haces Tan pequeño Te haces Bien pequeño Y ves como El mundo también Es pequeño Y no es tan grande Como lo pintan Todos somos Tan iguales Todos somos Tan cercanos Con los mismos miedos Pero en diferente idioma Sabes Entonces Está Bien padre Creo que una También de las decisiones Más chidas Que uno puede tomar Es aventarse A viajar A donde pueda Pero viajar Yo soy Un poco contrario A esa idea De viaje Pero si me gustaría Visitar ciertos lugares Y me quedo pensando No me gustará El viaje ¿Por qué? Yo creo que es Nada más el trayecto Porque no me gusta Porque no me gusta ir sentado Bastante tiempo Bastantes horas Y sin hacer nada Yo creo que es más que nada Esa parte del trayecto Pero si Si he ido lejos Entre comillas Del país no he salido Pero si he ido Lejos aquí mismo En el país Y me ha gustado Donde he ido Pero ya viviendo Allá en el viaje Ya estando Pero por ejemplo Ir Doce De doce A veinte horas Sentado En un autobús Y cosas así Dices tú Esto está pesadísimo Si es cansado Y es pesado Pero vale muchísimo La pena Ya he estado Dos días En un autobús Para llegar A donde quiero Y nada más Estuve fin de semana De que Y nada más Estuve dos días También Y fue Lo mejor Y recuerdo Que fue un viaje Creo que a Nebraska Y nada más Porque quería ver Ni Eva y la niña Y fue un evento También de un juego Que yo tenía Y fue De las mejores Experiencias que he tenido Me valió madre Ir dos días Sentadas En un autobús Ida y regreso Cuatro días De regreso también Cuatro días Sí, fueron cuatro días Prácticamente de viaje Entonces La verdad Siento que No importa El medio Si puedes ir con amigos Mejor Para ahorrarte Gasolina Hoteles Y todo eso Porque entre más Pues menos pagas Si Al final No tienes mucho dinero Tengo demasiados tips Para Por si alguien quiere Contáctame Yo les digo tips Para ahorrarse Pero sí Viajar es una de las Mejores decisiones Que yo personalmente He tomado Y que siempre Recomiendo A cualquiera Y ahora Obviamente a ti Y a cualquier persona Yo se los recomiendo Muchísimo Que salgan A explorar Sobre todo Aquí en México Hay muchísimas Cosas hermosas Aquí en México Es un país Es un país variadísimo Precioso que está México Sí No Preciosísimo El último lugar Que visité Fue Cozumel Es una isla Perdida ahí De que Ah sí Sí recuerdo Están por Cancún Sí recuerdo Que fuiste ya Hay unos tal Que cobra como Cien pesos A la noche Ciento cincuenta Lo mucho Y está O sea Y luego retaste Una bicicleta No había tomado Viajando por tu Y anduve en una bici Qué genial También es de las mejores Decisiones que he tomado Irme de cumpleaños Para allá O sea Pasar un cumpleaños Sola Ha sido Una experiencia Así de que De esas cuando dicen Que realmente Te sientes libre Así ¿Te han minimizado Ese tipo de De vivencias Que dices tú Güey O sea Esto lo estoy viviendo Especial Y que alguien Ah sí no Yo también anduve allá Ah es cualquier cosa Nunca te ha tocado Esa actitud De personas Que Te minimizan Esa Esas vivencias Que tú dices Güey Yo me la pasé con madre Estuve allá Y todo eso Ah no Cualquier cosa Sí Pero pues es que Yo lo tomo De quien viene también Porque pues por lo general Son personas que No quieren O disfrutarlo contigo O tal vez no les importa Lo suficiente O tal vez creen Que tú les estás presumiendo En vez de quererles Compartir la misma alegría Que Que viviste ¿Sabes? Es más como que Tal vez algún complejo De inferioridad O algún complejo De De algo Que ellos tienen ¿Sabes? Hablan más La actitud habla más De ellos Que de mí Cierto Porque yo por lo general No voy por la vida Ahí contando Que me fui para acá Y para allá Pero cuando lo compartes Pero cuando lo comparto Casi siempre lo comparto Con personas que Pues realmente me importan Y si de repente Si me pregunta Alguien Que no me importa tanto Pues tal vez La peor decisión Que puede tener Esa persona Que lo dice Es minimizar La vivencia De alguien más Sí Porque Lo considero yo Como que Está No comparte La emoción No crece Ni él Ni la otra persona Está ahogando A tope Hasta la plática El crecimiento Y todo eso Y no sabes Que puede surgir ahí Después de Que comparten Ey Que genial Que bueno que lo viviste Y todo eso Deberías de De Y te dan ideas Y pasan cosas Como dijimos ahorita Algo que te desencadene Hasta el receptar bien Las ideas de otras personas Es una decisión Sí Totalmente O sea No nada más Receptarlas bien Sino también luego Vivirlo Creo que La Una pésima idea Sería De la persona Quien está recibiendo El Como el bajón O el ¿Cómo dices? El que le estén Haciendo menos Minimizándose Es tomársela en serio La minimización Es una decisión Es una decisión Es una decisión Es una de las cosas Que puedes hacer Siempre estamos tomando Decisiones A lo mejor Hay cosas Algunas Ahora mismo estoy tomando La decisión de interrumpir Iván Es una idea Sí, sí, sí Entonces toma Tomo la decisión De me la creo O no me la creo Exacto Y la persona Que le está diciendo Decide Si verlo Como algo pequeño O acompañarle En la emoción Exacto Aquí Lo ideal Por así decirlo Sería A una persona Que compartiera Tu emoción Y a ti Que te dejara Como ¿Sabes? Que fluyera Pero Si la otra persona Te está tratando De minimizar Pues tú simplemente Lo ideal Para esta persona Que está Siendo minimizada O su experiencia Siendo minimizada Lo ideal Sería Un Bueno Pues no hay problema No es la única persona Pobrecito él No es como Pues él es el que Algo traerá ¿No? Es como Pues es su problema No el mío Nada más Le paras un A la plática De alguna manera Cordial Y pues tal vez Empiezas a hablar Más de la otra persona Porque seguro Es alguien Trae alguien más Interesante Ajá Entre comillas O tal vez es alguien A quien le gusta Hablar más de él O si te está diciendo Algo así como No yo he ido acá A acá Entonces pregúntale Tú emocionado O emocionada Ah en serio Y qué más Y qué más Sí ¿Sabes? Porque a uno Sí le llama la atención A ese tipo de cosas O a mí en lo personal Cuando vienen Me cuentan Me fui a París Me fui a no sé dónde Me fui acá Oye ¿Cómo te fue? Sí, sí, sí ¿Sabes? Que cuéntame más A mí me encanta Saberte ese tipo de cosas Que cómo le hicieron Que como el viaje Que con quién se quedaron Para ver si Yo también tengo la posibilidad Luego de ir Lo que quieras o no Así se hacen las conexiones Luego también Yo siento algo De tristeza En las personas Que se tienen Y dicen Espero no estarte aburriendo Así Así traerán Ya bien De que tanto De que tanto Les minimizaron Sus Entonces Es eso Decido No tomármelo personal Con los que viaja A veces bromeo Pero son bromas Y digo yo Algún día Pero bromeo Ah mira Es aquella esquina De aquí por la casa Y me dicen Ah qué mamón Me han dicho amigos Qué mamón Y le digo No Obviamente Qué chingón Que andas allá Tú ya sabes Que es el madreo De amistad Ah sí Bueno Es que una cosa Es bromear Y otra cosa Es que te lo minimizan Exactamente Entonces Por si Dicen algo así Ver de quién viene Y cómo La forma El mensaje De nuevo Y bueno Y luego ya También Está la comunicación De si de verdad Esta persona te importa No te importa Blablabla Decirlo Exactamente Oye Por qué haces eso Me está doliendo Ya eres alguien Que pues aquí Nada más Lo dejas Que siga Y consigo Mi misión Que habla más De él Que de ella Pero bueno Pues Entonces ¿Por qué concluimos? Sí Claro que sí Ok Me agrada Ya hay que ir a Iba a decir comer Pero ya dije comer La última vez Van a decir Que sí me lo paso Comer todo el día No es cierto Estoy en dieta Mi nitrólogo Se está viendo eso Mi nitrólogo No se estoy siguiendo La dieta Ojalá y lo vea O lo escuche O lo escuche Si esto lo paso Porque a veces Lo vea Puede ser Sí Sí ha habido Buena Buena recepción Se agradece bastante A los que nos han visto Ya saben Estamos en Spotify Muchísimas gracias Se sube El YouTube El capítulo anterior El 3 El 3 Uy está buenísimo El 3 Sí Sí ¿Quieres entrar Todo el chisme? Ya sé Casi Casi Vamos en desfase De uno El visual Es una semana después Pero nos quedamos En Spotify Y estamos Y si alguien no tiene Nada más de que nos avise Para Para pasarles Al iVoox Sí Sí Que sepan dónde O Hay otro plataforma Que nos ocupa también Ya 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 Vamos encontrando Vamos encontrando Así que Ya saben Buscarnos por Living Y ahí estamos En Spotify YouTube Con una semana atrás Pero ahí está Y pues Sería por mi parte Todo Yo soy Jigo Y yo soy Merlin GG Y pues Nos vemos la próxima semana Nos vemos Bye bye Chao Chao